Esta es la receta de chiles que sorprendió a todos. Es fácil de hacer y está delicioso. Para esta receta usaré tres pimientos, uno verde, uno amarillo y uno rojo. Cortaré los pimientos por la mitad y les quitaré las semillas. Luego para cada pimiento agregaré perejil al gusto. Agregaré rodajas de queso mozzarella para darle un sabor especial. Y antes de que se me olvide, dime en los comentarios en qué ciudad o país nos miras para poder enviarte un abrazo especial. Voy a agregar dos huevos a cada pimiento. Dependiendo del tamaño del pimiento, solo puedes agregar uno o incluso más huevos. Y el abrazo especial de hoy es para Edith Camarata de Argentina. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Voy a sazonar estos huevos con sal y pimienta. Estas especias son al gusto y puedes agregar más especias si lo deseas. Haz esta receta en casa y luego vuelve aquí para contarme cómo quedó. ¿Seguro que te gustará? ¡Gracias! ¡Gracias! Agregaré queso crema al gusto sobre los pimientos. También voy a agregar queso mozzarella rallado. Dime qué más agregarías a estos pimientos rellenos. Me encantaría escuchar tu sugerencia. Y finalmente, orégano al gusto. Voy a poner los pimientos en una bandeja para hornear y no hay necesidad de engrasarlos. Y luego simplemente meteré la bandeja en el horno a 180 grados durante 40 minutos para cocinar los huevos y los pimientos. Y nuestra receta de chiles está lista. Lo voy a sacar de la sartén con una cuchara y lo voy a poner en un plato. Ahora solo toca deleitarse. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.